Peggy 18 Hola amigos y amigas de YouTube, espero que se encuentren super bien, bienvenidos a Pixelbox. Soy Diana Monser y como todos los viernes voy a hablarles de las noticias más recientes de ese mundo que tanto nos gusta. Así que damos inicio con Pixelbox. Los creadores del juego Plan vs. Zombie Garden Warfare 2 nos han lanzado un video en donde el diseñador Chris Fox nos señala las habilidades y estrategias de las 6 nuevas clases de personajes que tendremos. Tendremos a los pequeños Zombies Imp que reciben tecnología del Dr. Zomboss. También a la Naranja Citron que por su forma redonda arrolla a sus rivales. A Rose que aprovecha sus encantos y habilidades mágicas y convierte en cabras a los Zombies. El héroe Super Brains que por sus fuertes puñetazos hace papilla a los vegetales. El Zombie Captain Dreadbird que tiene un estilo pirata y también se convierte en un pájaro. Y finalmente la mazorca Kernel Korn que aprovecha sus rapidísimos disparos de maíz. Estos se suman a los 8 originales con un total de 14 clases de personajes y más de 100 personajes jugables. Nintendo ha lanzado un nuevo trailer de Super Mario Maker, el nuevo juego para Wii U que nos permite crear nuestros propios mundos. En este video celebran que ya han llegado más de un millón de mundos creados por los usuarios. Además que nos muestran como los mundos más destacados. Es evidente que a Destiny le ha ido súper bien. Y Activision acaba de anunciar que han roto un nuevo récord, pues la gran expansión de Destiny The Taken King se ha convertido en el juego con mayor descarga digital en toda la historia de PlayStation. EA anunció que la beta de Star Wars Battlefront será abierta para todo el mundo. Aún no se ha confirmado una fecha exacta, solamente se anunció que estará disponible para inicios de octubre. La beta nos va a permitir jugar en modo online y offline gracias al modo supervivencia en donde pelearemos contra las oleadas de las fuerzas imperiales en Tatooine. Y también vamos a poder hacerlo en partida solitaria o en cooperativo local a pantalla dividida como en online. En esta beta también tendremos el Asalto de los Caminantes de Hoth, que será el multijugador para 40 jugadores. El modo Área de Cápsulas y el Star Wars Battlefront Companion. Esta beta recordemos que será para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y el día de ayer vimos el segundo trailer de la película de Steve Jobs, que como saben estará protagonizada por Michael Fassbender y dirigida por Danny Boyle. Esta película, según la nota de prensa de Universal, estará basada en la figura de Jobs como cofundador de Apple y todo lo que vivió en torno al lanzamiento de tres productos icónicos de la compañía hasta la presentación de la iMac en 1998. Se estrenará el 9 de octubre en Estados Unidos y el 17 de diciembre la veremos en Panamá. Y como saben ya falta muy poco para el lanzamiento del juego LEGO Dimension y en su nuevo trailer de lanzamiento vamos a poder ver la ayuda que recibiremos de parte de los personajes como también de sus respectivos vehículos que conforman este multiverso. LEGO Dimension Y estas fueron algunas de las noticias más recientes de esta semana. Espero que te haya gustado el video. Recuerden dejar sus likes, su comentar y compartir este video con sus amigos en las redes sociales. También les recuerdo que todavía pueden participar en el Epic Gift Away del primer añito de nuestro canal de YouTube en donde estamos regalando un PlayStation 4, un trofeo edición, un año de Pixelbox y el t-shirt de Pixelbox. Recuerden pasarse por nuestro fanpage en Facebook, búsquennos como Pixelbox y en la parte izquierda van a ver una aplicación que dice Epic Gift Away, ahí le dan click y sigan los pasos para que puedan participar. Y bueno también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter. Síganme a mí en mi Instagram, en Twitter y en Twitch como Diana Monsters. En Facebook búsquenme como Diana Espinosa Orna. Me despido de ustedes, les mando un besote. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Así que nos vemos el martes con mucho más de Pixelbox.